Y nueva vez tenemos que insistir con esto de la reforma fiscal, porque si bien es cierto que hemos tenido unos días muy movidos con el asalto al Banco Popular y sus por momentos inverosímiles soluciones, virajes súper extraños, cosas que no cuadran mucho, pues tenemos que irnos al centro de la situación, a las cosas que el gobierno, esas narrativas que el gobierno quiere controlar y que uno no puede darle el gusto y que uno no debe ser tomado de pendejo. La reforma fiscal es algo que el presidente quiere conocer rápido, rápido. Recordemos que hace menos de una semana con sus ministros en Palacio, pues dio la orden de que la narrativa tiene que ser instaurada rápido para resolver todos los tipos de problemas y las cosas habidas y por haber, que nos va a facilitar tener una reforma fiscal y eso es lo que ha instalado. Lo otro es también al mismo tiempo hacer una reforma constitucional para supuestamente poner unos candados, candados que uno no se explica, porque tú quieres poner candados para que un presidente no cambie la constitución cuando dé su maldita gana. ¿Qué se pretende hacer? ¿Ponerle candado a una constitución para que no se pueda cambiar una constitución nunca? O sea, ¿qué es eso de poner candados? ¿Qué pretexto es ese de poner candado a una constitución? La constitución la cambia, ¿quién es que la cambia? Es una asamblea legislativa la que la cambia, no es una, no es el Congreso que en asamblea legislativa y constituida puede hacer cambios a la constitución. No son los sectores de poder que lo pueden hacer. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es la excusa esa de poner candados? De que un presidente cambie la constitución cuando quiere. Pero usted la está cambiando, presidente. Ahora que usted le da su gana, también lo está haciendo. Dice que para poner candados. No, hombre, no. Déjese de eso, presidente. La constitución está bien como está. Dos elecciones, dos periodos consecutivos. Si usted logra el beneficio de la gente y ya. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué hay que ponerle candado a la constitución? Si el problema ahora mismo no es de leyes ni de constitución. Aquí el problema es que primero no se cumplen las leyes. Y en gran medida no se cumplen las leyes porque desde arriba no se enseñan a no cumplirlas. Y no se enseñan que hay favoritos. Sobre todo los que tienen cartera grande, ¿no? Tienen esos bolsillos profundos. Y la gente que roba mucho tiene más privilegios que nosotros, los desarrapados. Eso sí, eso es lo que nosotros sabemos. Eso no es un problema de leyes ni de constitución. Ahora, la reforma fiscal. La reforma fiscal, señores, que todos los expertos economistas y que conocen de la materia, entre ellos ex dirigentes, directores generales de impuestos internos como Majín Díaz, prevén que la reforma fiscal va a ser igual que siempre. Un maldito parcho. Un remedio insuficiente donde quien va a pagar los platos rotos, como siempre, vamos a ser nosotros. Clase media, los más jodidos, lo que no podemos defendernos. Lo que no tenemos lobby, lo que no tenemos grandes telefónicas, que ya empiezan a cargar al usuario con costos. Ustedes saben eso, ¿verdad? Ya claro, sí, claro, ya está jodiendo la vida a uno. Aumentando las tarifas de las flotas, de las empresas, con unas razones ahí administrativas, medio insulsas. Pero eso es adelantándose al fuetazo que les va a dar también el gobierno. Esos costos se van a transferir a nosotros inmediatamente. ¿Pero qué dice el presidente, por ejemplo? Mentiras. ¿Así? Mentiras. Porque yo no sé qué vaina es. Y yo no me voy a cansar de decirlo. ¿Por qué los presidentes de este lado del mundo nos tratan como niños? Nos dicen cosas que lo que dan es risa. Sencillamente dan risa. Usan unos eslóganes. ¿Eh? Y unas estupideces y unas sandeces que ellos creen que la gente no ha cambiado y no ha despertado. ¿En serio ellos creen esa vaina? Bueno, pero aquí estamos nosotros para decirle, no, mire, eso no es verdad. Por ejemplo, en su L.A. semanal más reciente, el presidente dice que los recursos que se recolecten de esta inminente aplicación, así como dice la inminente aplicación de las reformas fiscales, serán utilizados para mejorar el funcionamiento de diversas áreas de las instituciones del país. Por ejemplo, él dice, ¿tú crees que el sistema de salud puede continuar como está? Tenemos que duplicar los policías en las calles. Tenemos que hacer más obras de infraestructuras. Aquí nosotros llegamos y hemos hecho miles de aceras y con tenas y empezó a hablar muchísimo disparate. Pero hasta ahí. Obras de infraestructura, salud. Señores, ¿cuándo se ha mejorado la salud del país? ¿Cuándo se ha mejorado la educación de un país más que usar las escuelas de guarderías sin ningún tipo de funcionalidad? ¿Cuándo eso se ha? ¿Qué gobierno aplicando un parche fiscal lo ha hecho? ¿Cuándo lo ha hecho? Ustedes saben que este país tiene más de 40 mil millones de dólares en préstamos y que no se sabe dónde está en sus cuartos. Él habla de infraestructuras públicas. Ahora bien, de todo ese dinero que ha acumulado, de esos cuartos, por ejemplo, para renovar el ahora no recuerdo el nombre de la empresa esta que administra los aeropuertos. Pero ese controversial contrato, que incluso había una parte del mismo que estaba en inglés. O sea, cuando se conoció en el Congreso, había una parte del contrato, todo sensible en un contrato, ¿verdad? Todo a cápita es sensible. Había una parte que estaba entera en inglés. No se sabe con ese dinero, esos miles de millones de pesos, ¿qué ha hecho el gobierno con esa vaina? Pero, obras públicas. Yo vi un informe que hizo la Oficina Nacional de Estadística, por cierto, donde de el 100% de las obras de infraestructura del Gran Santo Domingo, el 94% son obras, son de capital privado. ¿Usted sabe cuánta es la inversión en edificaciones, en las construcciones de este país? Edificaciones, ¿no? Digamos, viviendas, este tipo de construcciones. 1.3%. 1.3% destina este gobierno para obras públicas de edificaciones. ¿Y qué tú me estás hablando de que la reforma fiscal nos va a garantizar eso? Cuando todos sabemos, bueno, los que leemos un poco la prensa, los que estamos un poco al día, cuando muchos sabemos, ¿verdad? Para no decir todos, que ese dinero se necesita urgentemente de la reforma fiscal, sacarnos, extraérnoslo rápido para pagar intereses de los préstamos, para pagar intereses de deuda. Porque si no hace eso el gobierno en el menor plazo, en el menor plazo, en el menor tiempo posible, pues a nosotros nos la va a poner fea diferentes organismos de calificación de riesgo, porque entraremos muy probablemente en default. De que se le está haciendo así a la tasa cambiaria. De que la inflación lenta, pero segura está creciendo. Y que no hay cuarto, no es verdad que con la reforma fiscal, presidente, ustedes van a hacer todo eso. No es verdad que esa va a ser la prioridad de ustedes. en un país y en un y una forma de ejercer el poder con el concepto de alianza público-privada, donde la privatización y capitalización extrema, una aniquilación del Estado, es lo que están proponiendo ustedes. Eso. Eso, eso, eso ustedes lo van a resolver. No, no es cierto, presidente. Ustedes necesitan dinero ya porque no han ejecutado absolutamente nada. Porque el dinero que se ha recaudado aquí en gran medida se usó para esa campaña municipal, presidencial. esa campaña grosera que antes donde se estaba gastando a ritmo de novecientos, de más de novecientos millones de pesos solamente en publicidad. Donde yo aquí leí que solamente en el informe que hace el gobierno de la campaña municipal, el mismo gobierno en su relación de gastos que reporta la Junta Central Electoral, nada más de esos comicios, ahí tú ves las dádivas, ahí tú ves las ayudas sociales, eh, todos esos cuartos que se gastaron ahí a Manzalva. y el gobierno no hace obras públicas, no ejecutó obras públicas, el gobierno en educación retrocedió muchísisísimos pasos que se quemó el dinero con el quédate en casa y canales de televisión se ganaron los cuartos que nunca en su vida, que nunca en su vida se habían metido. En este desastre, ¿y cómo puedo yo confiar en un gobierno que ha tirado los cuartos para arriba? ¿Eh? Que para justificar ahorros en ciertas instituciones ponen a su empleado a pasar trabajo haciendo el bulto de que no están gastando como David Collado en el Ministerio de Turismo. No tiene ni con qué limpiarse la nalga muchas veces el empleado porque se le acaba el papel. ¿Así se le acaba el papel? Ah no, pero está ahorrando. No pueden imprimir de repente. Y en las reuniones coño, lo tratan de leonino y no quieren que se hablen de esa cosa y mandan a pagar celulares. ¿De qué me está hablando usted de que se van a ejecutar obras públicas y que la salud va a mejorar? ¿Cuándo le ha importado coño a usted de la salud? ¿Usted ha visto el desastre que hay con los medicamentos de alto costo? Que la encargada de su unidad tuvieron que mandarla a volar porque yo tengo conocimiento de personas que hasta se han muerto coño, sin recibir su medicamento? Hágame el favor. Hay que escuchar cosas en este país, señores. Y yo digo, yo digo, así como hace un ratito, yo afirmaba que el presidente cree que uno es idiota, el presidente cree que uno es un iluso, que nos puede decir cualquier cosa y nos puede mentir. A lo mejor estoy equivocado y quizás en esta nación están proliferando los idiotas que en el sentido de esa palabra son personas que se miran a sí mismos, ¿no? Quizás estamos en una nación de idiotas que no se da cuenta del otro, que no se da cuenta por lo que pase el otro. A lo mejor el presidente tiene la razón y nos puede venir con este tipo de cosas, las mentiras para la que va a usar ese dinero de la reforma fiscal, pero no le va a hablar de eso, de los intereses de deuda que tenemos con los organismos como el FMI. De eso no le va a hablar a ustedes, pero tampoco no hay un periodista que se pare y le diga, venga acá, hizo 40 mil millones de dólares en préstamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos cuartos? Tiene que estar guardado en algún sitio, o se están quemando o ya fueron quemados. ¿Qué piensa usted? ¿Dónde se queda el show? Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y compartir, compartir este contenido para seguir creciendo como comunidad. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.